Dos personas ignoraron este video, pero tú no serás la tercera persona en ignorarlo. Quería decirte que te amo mucho. ¿Puedes compartirlo con alguien? Si lo haces, enviaré dos ángeles a tu casa para bendecirla, eliminando todo mal de tu vida y haciendo lo que necesites. Tú decides si prefieres ignorar el video y perder la bendición, o si prefieres quedarte aquí. Pero incluso si me ignoras, yo seguiré amándote. Tengo un mensaje de Dios para entregarte. Pero antes de compartir el mensaje de Dios, quiero que lo compartas con al menos cuatro personas de tu lista, así estarás bendiciendo a alguien. Dios me manda decirte que habrá un giro en tu vida. Él te pide que te prepares, porque tu vida va a cambiar. Serás más feliz que nunca. Las personas que hablan mal de ti, las personas que sienten envidia de ti, se sorprenderán con el giro que ocurrirá en tu vida. Será un giro hacia la victoria, un giro hacia la prosperidad, mucha prosperidad. Si crees, escribe, yo creo, yo tomo posesión. Y sígueme. Seré la voz de Dios en tu vida. Oro y declaro que serás más que vencedor. Amén.